Los ahorros del cuchi ¿Qué pasa si esta acá? ¿Qué pasa si esta aquí? ¿Qué pasa si esta aquí? Las mesas son de mi cama Ahorita limpiamos Vamos a darle limpi Ya se quebró todo Bueno chicos Estos son los ahorros de la pan de todo Un año Un año ¿Qué es el costumario? Chau, te que se te llamó No le tire, se llenó el traje Se llenó el traje